¿Qué es la intervención? Donde no se comprometen criterios, ni de ustedes ni míos, es simplemente pues explorar el tema de medidas cautelares. Bueno, avanzando en el tema de medidas cautelares, estas son impuestas mediante resolución judicial por el tiempo indispensable, ¿para qué? Para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima o testigo, evitar la obstaculización del procedimiento. De manera específica, el sistema acusatorio nos indica, como regla general, que la persona estará en libertad y que se debe de analizar a petición del Ministerio Público, asesor jurídico, víctima o ofendido, si efectivamente es necesario imponer una medida cautelar, si existe un riesgo cautelar, si existe algo que debemos proteger. De ahí que entonces nosotros tenemos que tomar en consideración que no necesariamente se tienen que pedir medidas cautelares. Esto es una máxima, si no es necesario agotar esta parte del debate, no se hace, por eso es a petición de parte. Es importante indicar que el hecho de que una persona sea vinculada a proceso y que se solicite medida cautelar, son resoluciones que cierto es van de la mano, pero también lo es que son independientes, tienen fines procesales distintos. Es importante que no perdamos de vista los requisitos y las formalidades de cada una de ellas. Como veíamos en la sesión anterior que tuvimos el gusto de coincidir, en la formulación de imputación, en el tema de pedir vinculación a proceso, lo que se hace ya es establecer una investigación formalizada. La medida cautelar tiene como objetivo este, neutralizar los riesgos procesales. Para efecto de ello, el numeral 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, precisamente nos habla de cuáles son estos objetivos. Esto lo vamos a analizar con mayor detenimiento en el resto de esta exposición. En la siguiente, por favor, cuando la persona es vinculada a proceso, se entiende que ya la investigación es formalizada, no significa que yo les anunciaba ya que necesariamente tiene que llevar su proceso con una medida cautelar, lo puede llevar con una libertad, insistiendo que son actos con finalidades distintas. Siguiendo, por favor. Es importante entonces que nosotros podamos distinguir cuándo imponer medida cautelar. Y como ya es de explorado debate, esto se hace a petición del Ministerio Público, a petición de la víctima o a petición del ofendido, en los casos previstos por el Código. Ahorita vamos a votar. No habla de la posibilidad de que la defensa pida imposición de medidas cautelares. Existe un artículo en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que ahorita también lo vamos a analizar, donde da la posibilidad de que el defensor pida la imposición de medidas cautelares. Realizando una interpretación sistemática de la norma, realmente lo que el defensor puede pedir es una revocación, una cancelación o una modificación. Esto es de algo que ya está impuesto. Caso contrario, sería ilógico que el propio defensor esté pidiendo que su cliente sea cautelado. Porque entonces él tendría que decir, porque hay un riesgo, porque su cliente no se va a quedar. En la práctica yo no lo he visto, pero bueno, no se descarta que sea posible. De ahí que entonces, esto es a petición de parte. Es muy importante que tengamos en cuenta que si no lo pide el Ministerio Público, no se debate. ¿Qué sucede con el tema de prisión preventiva oficiosa? Cierto es que la Constitución indica que el juez, tratándose de ciertas conductas, se tiene que optar por la prisión preventiva oficiosa. Se hace la advertencia en caso de que el Ministerio Público no la solicite, porque se estaría violando el debido proceso. Pero esta advertencia no significa que el juez esté pidiendo la medida cautelar, ni tampoco que esté asumiendo funciones del órgano acusador. Sencillamente, el actuar de oficio implica poner en la mesa un debate, para que con el debate se resuelva. Esto es, se saca un tema a colación. Ministerio Público, ¿por qué no solicitará prisión preventiva oficiosa? O Ministerio Público, ¿qué cautelar está solicitando en base a lo que marca el artículo 19 constitucional, párrafo segundo? Porque puede ser el caso que el Ministerio Público no solicite la prisión oficiosa, prisión preventiva oficiosa, porque optará por alguna medida distinta. Hemos tenido también casos donde la prisión no es la idónea y hemos optado por otras, sobre todo tratándose de temas de perspectiva de género, atendiendo a personas imputadas de sexo mujer. Pero bueno, avanzando, para que se pueda debatir el tema de imposición de medidas cautelares, es necesario que se den los extremos que marque el numeral 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué significa esto? Que se debe de formular imputación, ya sea que el propio imputado se acoja al término constitucional, esto es las 72 horas, o bien a las 144 horas. Antes de que cierre la audiencia, debatimos esto. O bien, que ya se haya vinculado a proceso, antes de cerrar la audiencia, esto se puede debatir. Incluso, está permitido que una vez cerrada la audiencia, si hubiese la posibilidad de debatir un riesgo procesal, se pida audiencia para imponer medida cautelar. Es cuestión de razonar sistemáticamente por qué antes no existía el riesgo y ahora ya existe, y eso se puede agotar. Continuando entonces, es importante que partamos de lo que marca el numeral 155, gracias, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, es importante que distingamos entre medidas cautelares de carácter real y personal. ¿Por qué esto es importante? Sencillamente, si estuviésemos en una continuación ante la posibilidad del desahogo de medios de prueba, tenemos que distinguir cuándo nos encontramos ante una medida de carácter personal para dar la posibilidad al debate de medida cautelar. En esta tesitura, el Código Nacional no prevé una clasificación de cuál es una y cuál es la otra. Sencillamente, se habla entonces de que se tiene que analizar una por una, atendiendo precisamente a los objetivos que tiene. Las medidas cautelares previstas en el numeral 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, más adelante en la exposición, nos vamos a detener en cada una de ellas. Así las cosas, avanzaríamos entonces para la división de medidas cautelares. Y es una división conforme a la doctrina. Ustedes saben que el Código Nacional prevé una lista que va de menor a mayor. Va desde una presentación periódica hasta prisión preventiva, justificada u oficiosa. Se van agravando y cada una resulta pertinente para neutralizar un riesgo. De ahí que entonces la doctrina ha tenido a bien hacer una clasificación en cuáles son reales y cuáles son personales. Como lo marca aquí la diapositiva, el Código Nacional no establece una clara separación. Entonces, se tiene que analizar para qué va cada uno de ellos. Se dice que las de carácter personal son aquellas que van a incidir en la libertad del imputado. Y las de carácter real, aquellas que descansan en sus bienes. Carácter personal te afecta a ti, tu libertad de movimiento, de deambulación, de a dónde ir, de qué hacer, de cómo hacerlo, de cuándo hacerlo. Esa es tu libertad personal. Y las de carácter real, aquellas que van sobre tus bienes, sobre tu patrimonio, sobre lo que tú tienes, sobre la cosa, no sobre la persona. Partimos de ahí, se insiste, esto es doctrina. De igual manera, se ha establecido que las medidas de carácter real, bueno, me regreso un poco. Que según la doctrina, las medidas cautelares de carácter personal van dirigidas a la libertad, de manera específica, de las reales a los bienes. Y se habla entonces de la posibilidad de, con una medida cautelar real, garantizar reparación del daño. Nosotros sabemos que en este sistema, cuando se fija una medida cautelar, eventualmente se considera la reparación del daño. Generalmente es algo que no consideramos. Los que estuvimos en el sistema mixto, claramente cuando fijábamos la garantía, bueno, la fianza de la persona, consideramos la reparación del daño, sumada a la posible punibilidad económica que se le fijara, a men de la posibilidad de neutralizar el riesgo. Tres rubros teníamos que cubrir. Aquí se dice que para efecto de fijar la garantía económica, no tengo que neutralizar esos tres puntos, porque la reparación del daño en esta parte como garantía real, como fianza personal, no conlleva el tener que garantizar el daño, porque para eso están las medidas cautelares de carácter real. Avanzando con ello, entonces, existe una clasificación así propuesta. Las medidas cautelares, las personales las tendríamos en el artículo 155, en la fracción primera, segunda y quinta, y bueno, de la quinta a la catorce, porque hay un riesgo de cautela. El riesgo de cautela previsto en el artículo 153. Y las reales, las dos previstas en la fracción segunda y cuarta, en el numeral 155, que van enfocadas a la reparación del daño. Es importante, entonces, que se establezca desde este momento que se debe de establecer, perdón, el prionasmo, que con la imposición de medidas cautelares no se afecta la presunción de inocencia. En el debate, en la sala de oralidad, generalmente se indica como uno de los argumentos de la defensa que se estaría violando el principio presunción de inocencia. Entonces, el argumento es muy sencillo para efecto de combatir esa manifestación. En el entendido de que la medida cautelar va enfocada precisamente a neutralizar un riesgo. No vulnera el principio presunción de inocencia porque no se está anticipando una pena. Recordarán ustedes que la medida cautelar no es una pena anticipada. La medida cautelar tiene como objeto, en su caso, garantizar una posible reparación del daño. Y de ahí que tampoco se indique que se violenta el principio presunción de inocencia porque no se dice que una persona es culpable de algo. De ahí que entonces, sencillamente, no es una afectación, sino es una ponderación. Tenemos que ponderar qué medida cautelar tiene que estar garantizada para efecto, qué medida cautelar tiene que imponerse para garantizar que la persona se quedará en el proceso. De ahí que entonces, los límites son muy sencillos. La coerción personal. Cuando la medida cautelar se está viendo como un castigo, entonces hay un exceso, hay una arbitrariedad. Así ya lo ha dicho la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana en algunas observaciones hechas al Estado mexicano por el tema de prisión preventiva oficiosa. Saben ustedes que en algunos foros se dice que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional. Pero bueno, el Estado mexicano la ha tolerado en el artículo diecinueve constitucional, párrafo segundo, y también ya la Corte se ha pronunciado en el sentido de que la Constitución no puede ser inconstitucional, sobre la Constitución nada, y de ahí que los tratados que vayan en contra de nuestra norma máxima sencillamente no serán aplicables por el Estado mexicano y no incurriríamos en responsabilidad. Donde el Estado mexicano garantiza que no habrá arbitrariedad y no habría coerción procesal, si tomamos en cuenta que las medidas son revisadas, no son indefinidas, se fundamenta y se motiva para efecto de imponerlas, no son de carácter individual o personal, no hay una norma dirigida a una persona en específico, la norma es general. Y entonces con eso el Estado mexicano garantiza que las medidas cautelares se utilizan para neutralizar, no para castigar. Para el tema de imponer medidas cautelares, conlleva, como ya se los adelanté, la afectación al derecho humano de una persona. Y como se afecta a un derecho humano, hay que establecerse, se tiene que establecer que no se violente la presunción de inocencia. De ahí que entonces debe de haber un debate para efecto de garantizar que se está respetando el debido proceso, se están garantizando el cumplimiento de las normas a través del ejercicio ponderativo de derechos, porque se confrontan, se confronta el que yo garantice que una persona se quedará en el proceso con el tema de imponer medida cautelar. Continuando entonces, existen cuatro puntos que se analizan al momento que se impone una medida cautelar. En el argumento que eventualmente realiza la representación social, se encuentran estos cuatro puntos que ustedes están observando a continuación. Cuando se realiza su argumento, esto prácticamente es modo, es estructura, es lo que se conoce por la Corte como un formalismo procedimental. Si no lo dicen, no pasa nada, no afecta al fondo, no es una formalidad necesaria que tiene que agotarse para que algo sea válido, no. Es un formalismo procedimental. Y recordarán ustedes que el artículo 17 constitucional indica que nos apartemos de ellos. Pero estos formalismos procedimentales nos permiten tener un orden, un esquema argumentativo. Iniciando con ellos, para el tema del debate e imposición, se sugiere que se agoten estos cuatro puntos. Cuando ustedes como ministerios públicos realizan el argumento, pueden ir inmersos en sus argumentos estos puntos. Cuando el juez resuelve, de igual manera, puede en sus argumentos abordar estos. La proporcionalidad. Este principio es aplicable a todas las medidas cautelares personales. Si tomamos en consideración que la finalidad es neutralizar el riesgo y que no sea grave. Tiene que ser proporcional. Esto es para dar un ejemplo. Se tiene que garantizar que la persona tiene arraigo, es una pena de prisión que no supera los tres meses, o es una pena de prisión que no es gravosa, no hay reparación del daño, la persona se quedó, está localizable, no hay riesgo para la víctima, no hay riesgo para la investigación, no hay riesgo para la comunidad. No le vamos a instruir una prisión preventiva justificada, porque sería totalmente desproporcionada al riesgo que quiero neutralizar. Si yo solo quiero que la persona se quede para efecto de garantizar el éxito de la investigación, entonces tal vez la menos les iba, una firma periódica. Y también hay que establecer en esta firma periódica la temporalidad. 24 horas, cada 24 horas, cada semana, cada mes, cada 15 días. Entonces tenemos que partir. Que como la medida cautelar no es una pena anticipada, ni se está adelantando a lo que va a pasar, porque muchas veces la medida cautelar se debate antes de resolver situación jurídica. Entonces tenemos que partir, que tenemos que ser muy cuidadosos, buscar que sea proporcional. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué necesito? Uno, uno. ¿Mi riesgo es este? ¿La medida es esta? ¿Mis datos son estos? Dos, razono esto para obtener esto, lo que quiero. La proporcionalidad entonces está establecida en el numeral 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Recordemos que ahí nosotros encontramos precisamente cuando el legislador nos ha dicho que se deben de tomar en consideración argumentos y justificaciones. Debe de haber un criterio de mínima intervención. Y atendiendo a qué? A las circunstancias de cada persona. A lo que te puede dar cada ser que tienes imputado, en términos de lo que marca el artículo 19 constitucional. Y de ahí entonces también nosotros sabemos que para que esta sea idónea y sea proporcional, podemos tomar en consideración la evaluación de riesgo que da personal especializado, objetivo, imparcial, neutral. De ahí que cuando el juez resuelve, tiene que decir por qué esta es la más idónea, la que sea, por qué es la que necesita el proceso para tener éxito. La proporcionalidad la encontramos en el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El siguiente punto, excepcionalidad. De manera específica es que si es necesario imponer una medida cautelar, lo debato y en caso de que no, no tengo por qué desgastar el proceso en una medida cautelar que no sería la idónea. No hay riesgos procesales. No es una regla que tengas que pedir medida cautelar. En el entendido de que precisamente la reforma del sistema acusatorio adversarial va de la mano de un tema de seguridad y justicia, de creer en la persona, de creer en que regresará, de considerar las condiciones particulares de esta para podernos pronunciar. Y de ahí entonces la excepcionalidad marca que tenemos que considerar como última ratio el tema de la prisión preventiva. Lo último a lo que llega al Estado. Donde ya no tienes ninguna alternativa, tomas la prisión como medida cautelar. Y hay que justificarlo. O bien, hacer énfasis en la prisión preventiva oficiosa. En el siguiente punto, la existencia de un riesgo de cautela. Cuando se analiza el riesgo de cautela, es que en todas las medidas cautelares de carácter personal, debe de ser necesaria para efecto de neutralizar riesgos. Aquí es neutralizar riesgos. ¿Cuál es el riesgo que tengo? ¿Cómo lo neutralizo? De ahí que el tema de los tres supuestos, cuando estamos hablando de riesgos cautelares, los encontramos en la Constitución. El artículo 19 constitucional, en el párrafo segundo, nos dice claramente ¿Qué tenemos que observar al momento de debatir medidas cautelares? La redacción del constituyente nos permite claramente diferenciar desde ahí en qué supuestos tenemos que justificar y en qué supuestos no. Y en mi experiencia, si me permiten compartirles esta experiencia, es que el Ministerio Público tiene clara una prisión preventiva oficiosa y la justifica, lo cual naturalmente es contraproducente. En una prisión preventiva oficiosa, no tienes que justificarla, no hay riesgos procesales. En la prisión preventiva justificada, sí, y es donde puede venir en ocasiones la confusión. ¿Qué es lo que estás solicitando? ¿Qué es lo que me estás pidiendo? Y cuando se abre la puerta a debatir una medida cautelar oficiosa, viene el conflicto con la defensa, porque se da la posibilidad que la defensa argumente inconvencionalidad o argumente que no es necesaria. Incluso, insisto, si me permiten el comentario, muy respetuoso del trabajo que realiza la defensa y el Ministerio Público, hay ocasiones en que es clara la prisión preventiva oficiosa y se desgastan en una prisión preventiva justificada y se confunden. Y a pregunta expresa, porque recordarán que el numeral 167 permite que el, en este caso, el Ministerio Público sea parte de la prisión preventiva oficiosa, se le pregunte al Ministerio Público si está solicitando la prisión preventiva oficiosa o la justificada y se llega a la confusión de decir, en un evento de carácter oficioso, bueno, de prisión preventiva oficiosa, como puede ser el robo de casa habitación, se argumenta prisión preventiva justificada y se corre el riesgo de que un juzgador sumamente garantista no les conceda la prisión preventiva justificada y la persona se vaya en medida cautelar diversa y el juez no estaría apartándose de la legalidad porque el Ministerio Público, quien es el único que puede pedir prisión preventiva oficiosa, no la quiere. Quiere la justificada y ese es el riesgo. Pero bueno, ese es un tema aparte. Volviendo entonces, el artículo 19 constitucional indica en el párrafo segundo que el Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, desarrollo de investigación, protección de la víctima, a los testigos o comunidad y una extra que pocas veces la exploran y es una maravilla. Cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso y aquí les abre la puerta a todas aquellas situaciones que se hacen y la persona ya está interna en el centro de reinserción social o bien ya está siendo procesado y hay un evento doloso. Es una maravilla procesal porque bastaría con dar los antecedentes del otro proceso para satisfacer esto. Encontramos ahí una O, no una I, 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 una O. ¿Es este o es este? Si analizáramos la comparecencia del imputado, bueno, vamos a verlo más adelante con calma, tendríamos que irnos al numeral 168. Protección de la víctima 170 y tenemos que desgastarnos, pero si la persona estuviese en un proceso, valdría la pena no agotar el debate en riesgos que no puedo demostrar o evidenciar cuando la persona está siendo procesada por otro o ya fue sentenciada. Incluso importante referir el término y esto lo veo desde la doctrina, que haya sido sentenciado previamente un antecedente penal, Plataforma México, y aquí es importante que se considere el tema de las carpetas de investigación que se tienen en Plataforma México. Si no existe la información de qué ha pasado con esa carpeta de investigación, difícilmente puede alegarse que la persona esté siendo procesada. Ustedes saben perfectamente dónde inicia el proceso y si la carpeta quedó en una denuncia, en apenas en una investigación en Ciernes que aún no se sabe si será judicializada, entonces hay que tener cuidado precisamente en los argumentos que se utilizan. El numeral doscientos, perdón, ciento cincuenta y tres, claramente nos está manifestando, bueno, nada más aquí para dato, el proceso saben ustedes que inicia con la audiencia inicial, ¿verdad?, y termina con la sentencia firme. De ahí que entonces si la persona es procesada es porque ya fue citada en audiencia inicial, ya hubo una judicialización, ya está en el proceso. Perdón, sólo era como una aclaración para mí. Continuando entonces, el numeral ciento cincuenta y tres del Código Nacional de Procedimientos Penales retoma esto que marca la Constitución sólo con una pequeña gran diferencia. Los riesgos aquí son presencia del imputado, seguridad de la víctima, ofendido testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento. Este, este numeral ciento cincuenta y tres, deja fuera el antecedente de la persona procesada o sentenciada en un evento de carácter doloso, pero la Constitución lo marca, se puede traer a la mesa de debate. De ahí entonces, es importante establecer que los riesgos son estos, esos tres que están ahí, o bien cuatro, si consideramos a la Constitución. Que se quede el procesado, garantizar seguridad víctima, ofendido testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento. Otro punto, ahorita los vamos a ver con más detalle, otro punto que de igual manera debemos de agotar tanto en el debate como en el tema de la imposición, es la instrumentalidad. Y esta es maravillosa porque tiene que ser acorde la medida cautelar solicitada y la que se impone a la finalidad, a lo que busco garantizar. Si se busca garantizar la seguridad de la víctima, de nada sirve imponer la medida cautelar que la persona no salga del país. Sería, no hay una instrumentalidad, no es acorde. ¿Qué es lo que tienes? ¿Cómo lo vas a pagar? ¿Qué es lo que tienes? ¿Cómo lo vas a neutralizar? De ahí que tiene que haber una instrumentalidad. Y de igual manera, debe de alegarse la temporalidad. Y esto, pues, ya es cuestión de ustedes. Cuando se soliciten, algunos, algunos solicitan que sea por tiempo, por el tiempo que ocurre el proceso, otros dicen por una temporalidad de un año, el riesgo de solicitarla por cortos periodos de tiempo es que, transcurrido ese año, ya no hay medidas cautelares, ya no hay riesgos procesales, ya no hay nada que neutralizar. La mayoría del debate va a una medida cautelar el tiempo que dura el proceso. Sabemos el tiempo que dura el proceso, hablando de prisión preventiva justificada o oficiosa, que no supere los dos años, también hay que tomar en consideración si la pena máxima no es mayor de dos años, salvo que se prolongue por el ejercicio de derecho de defensa, donde viene contabilizar actos de defensa, porque entonces la Constitución, recuerden ustedes, que permite en una ponderación de derechos que la persona renuncie al tiempo que tiene para ser juzgado. La Constitución marca una temporalidad, y la persona decide si se acoge ese tiempo o bien quiere un tiempo mayor. Y si quiere un tiempo mayor se le concede, porque es su vida, es su libertad, así tenga una firma periódica mensual, porque es una medida personal que restringe la libertad. La persona no puede andar donde quiera porque tiene que ir a firmar o porque tiene que reportarse ante la unidad de medidas cautelares. Entonces hay una restricción a la libertad, por mínima que sea. Es invasiva, es un acto de molestia, se tiene que fundar y se tiene que motivar. De ahí que entonces hablamos de la temporalidad. Estos cuatro puntos se alegan en su debate. Ahora vamos en los riesgos de cautela. Tengo ya los tres puntos del numeral 153. Cuando se va a debatir, se va a solicitar, se va a resolver, hay que ser esquemáticos para efecto de no perdernos. Primer riesgo de cautela. Peligro de sustracción del imputado. ¿Dónde vamos a encontrar los riesgos procesales? En el numeral 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Este numeral nos indica los parámetros que se tomarán especialmente, más no los únicos, en la imposición de medidas cautelares. El primero de ellos, 168, fracción primera, el arraigo. Afortunadamente, este sistema ha avanzado sobremanera y hoy en día el tema del arraigo pues ya no nos obliga a que la persona imputada tenga su domicilio en el lugar donde se va a llevar a cabo el evento del juicio, perdón, o el proceso, sino que el arraigo va en que lo ancla, que lo ata, porque él no se va a ir. Una persona puede tener 20 domicilios, un domicilio en cada entidad federativa y aún así hay que establecer dónde tiene arraigo. Y aquí la fracción primera del numeral 168 nos indica precisamente de estos riesgos que pueden existir y aquí también debemos de tener cuidado porque se van utilizando las disyuntivas y las conjuntivas y cuando estudiamos pensamos que esto nunca tal vez nos iba a ser de tanta utilidad, pero aquí sí, porque tiene que ser esto más esto más esto y muchas veces se olvida. Ahorita vamos a detenernos más en que tienen que agotarse todos los puntos, no nada más alguno de ellos. Máximo de la pena, comportamiento del imputado posterior al evento, inobservancia de miedos cautelares, desacato en citaciones. Siguiendo con esta parte avanzamos, peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación, numeral 169 del mismo ordenamiento, también, ahorita lo vamos a ver a detalle, nos indica cuando haya un peligro de obstaculización en el desarrollo de la investigación. Se toma en cuenta la circunstancia del hecho imputado, se toma en cuenta los elementos aportados por el Ministerio Público y aquí es una clave importante para estimar cómo probable, es probable que se vaya. No tengo la certeza, pero es probable. Cuando se dicte una autovinculación a proceso, recadarán ustedes la palabra mágica, suponer de manera razonada indicios suficientes. Aquí, en el peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación, la palabra que a mí me parece relevante es probable, si recuperas tu libertad, es probable que destruyas, modifiques, ocultes, falsifiques, influyas en coimputados, testigos, peritos, intimides, amenazas, obstaculices, es probable. Continuando entonces, otro de los riesgos procesales, riesgo para la víctima ofendido, testigos, o comunidad, numeral 170, y nuevamente aquí viene otra valoración donde se tienen que analizar circunstancias del hecho, circunstancias de la persona, condiciones particulares, qué pasó, quién eres, por qué estás relacionado con esta conducta investigada, y por qué eso que pasó puede haber un riesgo fundado de que vas a afectar la integridad personal. El ejemplo básico aquí, violencia familiar, donde se neutraliza al agresor y se le dice que no puede tener comunicación con la víctima, porque cada que se comunican en la agrede, violencia psicológica, eventualmente violencia física o sexual, y entonces, pues hay un riesgo fundado de que si están juntos, la víctima se va a ver afectada en su integridad personal, o bien se pone en riesgo su vida. Entonces, esta realmente es de las más sencillas de analizar, porque sencillamente proteges, perdón por el pleonasmo, porque sencillamente proteges a la víctima, te la llevas consigo para protegerla del agresor. Los puntos esenciales para efecto de argumentar una imposición de medida cautelar. Es importante que se establezca es importante que se establezca cómo solicitarlas. Deme un segundo, por favor. La presión preventiva o no, solo la puede pedir el fiscal, y aquí que se tiene que establecer desde un primer enfoque. Se tiene que ponderar cuál es el riesgo y finalmente, para efecto de poderlo engarzar, cuál es la utilidad. Este es el peligro, esta es la medida cautelar que necesito, este es el riesgo, con esto lo quiero neutralizar, hay que engarzarlo. Y realmente entonces es muy sencillo solicitar e imponer medidas cautelares, porque la defensa estará muy atenta también que se haga precisamente ese engarce. De ahí entonces, que retomando el tema de las medidas cautelares, se analizará que todas tienen que ir, bueno, en esta parte cuando se le solicite al juez que imponga la medida cautelar, prácticamente tenemos que analizar que estas sean idóneas y que estas sean pertinentes. Antes de indicar cómo podemos solicitar la imposición de medidas cautelares, me voy a regresar un poco al numeral 155, donde vienen qué tipo de medidas. Para saber qué voy a pedir, tengo que saber qué tengo, qué tipo de medida puedo solicitar. La fracción primera, la presentación periódica ante el juez o autoridad que se designe, bueno, retomando, el numeral 155 va de la menos lesiva a la más lesiva, lo que ya les adelantaba hace un momento. En la presentación periódica es importante que se determine el tiempo. Generalmente se pide presentación periódica y se dice eventualmente cada cuánto tiene que ir y ante qué unidad. De ahí que tiene que ser acorde la temporalidad con la condición del riesgo, con la finalidad de que realmente esta sea idónea, haya una instrumentalidad. Y como yo les adelantaba hace un momento, puede decir cada 24 horas, cada 7 días, cada 15 días, cada mes, cada 3 meses, depende del riesgo que se quiere y se debe neutralizar. Y estos riesgos se analizan en el numeral 168. En el siguiente, la exhibición de una garantía económica. Algunos doctrinarios consideran que la garantía económica es de carácter real, porque se habla en este caso de dinero, de un objeto, o eventualmente que recaerá en un objeto. Pero, se estima entonces que es una garantía de carácter también. Algunos autores dicen real, otros refieren que es de carácter personal. Ello, en el entendido de que, como ya quedó evidenciado, las medidas de carácter real recaen sobre bienes, sobre los bienes del imputado. Y en este caso, la exhibición de una garantía económica se estima de carácter personal, porque, como lo marca el numeral 172 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para analizar la exhibición de una garantía económica, se debe de tomar en cuenta sustracción del imputado, peligro de obstaculización, riesgo para la víctima, testigos o comunidad, y se deben de analizar las características del imputado como su capacidad económica, que pueda cumplir con obligaciones personales. Para la medida cautelar de garantía económica, se analiza a la persona, no se analizan sus bienes, de ahí que algunos autores consideran que es una medida de carácter personal, aunaba que en las medidas de carácter real, se pueden hacer efectivas a favor de la reparación del daño, y la exhibición de garantía económica no se hace efectiva a favor de reparación del daño, porque aquí la garantía económica no va destinada a proteger la reparación de la afectación que tiene la víctima, sino a garantizar que la persona se queda en el proceso, sobre todo de sello, que no tenga un aliciente para irse, y por ende se estima, se insiste, algunos doctrinarios, la mayoría indican que esta es una medida de carácter personal, no de carácter real. Aunada que si en este caso las medidas reales, cuando hay una sentencia firme, se hacen efectivas a favor de la víctima, y en este caso esta no se hace efectiva a favor de la víctima, el numeral 174 nos habla precisamente del incumplimiento de las medidas cautelares, y refiere en una parte que cuando se impuso una garantía económica, permíteme una reforma de junio del año 2016, ya es vieja, en el caso que el imputado se le haya impuesto como medida cautelar una garantía económica, y esta se exhibió, entonces debe de comparecer ante el juez la persona, y si no cumple la cita, se requiere al garante, recordarán ustedes el tema de la fianza, donde requeríamos al garante para efecto de que presentara a la persona, y se le da un plazo no mayor a ocho días, se advierte al garante y al imputado de que si no van, si no justifican incomparecencia, esta garantía se hace efectiva no a favor de la víctima, como en las medidas reales, si no esta se hace efectiva a favor de un fondo de ayuda, bueno, fondo de ayuda, asistencia y reparación integral, o bueno, como se llama en el estado de Hidalgo, según lo que prevé la ley general de víctimas. La garantía económica no va para la víctima, va para un fondo. La medida real, si va para la víctima, cuando hay una sentencia firme, no va para el fondo, por ende, hay características específicas. Observamos entonces que, como yo les decía, el código no prevé una clasificación, pero sí se habla de garantía económica como una posibilidad de que esta sea personal. ¿Por qué esto es importante? Porque en la sala de oralidad se puede debatir que al ser una garantía económica, a la que el juez fijó como medida cautelar en una continuación de audiencia inicial, se podría argumentar que al ser una medida cautelar de carácter real, no se permite el desahogo de medios de prueba. Y también se puede encontrar con el argumento de que es de carácter personal y que se deben de permitir el debate de medios de prueba. Entonces, precisamente por ello es importante tener ciertos cuáles son los parámetros que se pueden debatir en un escenario o en otro escenario. Esto desde la doctrina. Verifiqué y tal vez busqué mal, pero no encontré algún criterio en este sentido, alguna tesis orientadora. La siguiente medida cautelar. El embargo de bienes. Bueno, esta es, me la voy a saltar porque esta sí es real, recae en una cosa. Inmovilización de cuentas, también recae en una cosa. Prohibición de salir sin autorización del país, localidad en cual reside la persona. Aquí nuevamente igual, pues es muy amplia y hay que quedarse, hay que ser muy claros en qué se puede hacer y qué no se puede hacer. De dónde la persona no puede salir. Una medida cautelar ambigua nos lleva a una no imposición o bien que si así se tolera la imposición sea muy fácil que la persona la violente, la quebrante, se ponga en un supuesto de incumplimiento. Entonces, no se trata de que la persona no puede salir nunca, puede salir pero con autorización judicial. Y de aquí nuevamente existen los puntos de que se hace tal vez a través de un escrito o tal vez se convoca a una audiencia y ahí se debate. Tampoco se ha definido el criterio de cómo se tiene que pedir la autorización. Uno u otro han sido tolerados, han sido permitidos y estimos son válidos y son legales. La siguiente, el sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada o internamiento a institución. Aquí claramente pues es la unidad de mis cautelares quien eventualmente tiene que cumplirla se actualiza en ciertos supuestos. Aquí no tenemos que confundirla con el tema de que la unidad de mis cautelares vigila el cumplimiento de las medidas cautelares. Aquí en concreto es que alguien lo esté vigilando la unidad de mis cautelares o que esté en un centro de asistencia o esté en un lugar donde tenga que estar custodiado porque entonces todas las personas que tienen una presentación periódica también estarían sometidas al cuidado de vigilancia a la unidad de mis cautelares. Entonces nada más hay que diferenciar los criterios y los puntos. En el supuesto de que el juez instruyera que la presentación periódica fuera ante él también tal vez sería válido el sometimiento cuidado de vigilancia de alguna institución y no necesariamente la unidad de mis cautelares. Por ende hay que utilizar con cuidado la sexta para utilizarla en un argumento de forma correcta. Prohibición de concurrir a determinadas reuniones la séptima la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares pues esta es básica para temas de violencia donde se impide que vayan a lugares donde esté la víctima para efecto de evitarla ponerla en riesgo eventualmente esta para qué es para neutralizar riesgo de víctima y también neutralizar riesgo de investigación si se está siguiendo una conducta que puede ser tipificada como peculado y se quiere proteger información que está en cierta auditoría y la persona eventualmente el imputado tiene acceso a esas oficinas la medida cautelar idónea para evitar alteración en la investigación tal vez sería eso que no acuda a la auditoría o tratándose de de delitos de esta naturaleza donde en ciertas dependencias se tiene información importante continuando también hay que ser muy claros para que las condiciones sean definidas y la persona no las incumpla y también la unidad de mías cautelares sepa perfectamente que tiene que vigilar la prohibición de convivir acercarse o comunicarse con determinadas personas este es para neutralizar riesgo de víctima sin que se afecte el derecho de defensa sobre todo estas las utilizamos mucho en temas de género realmente estas no no tiene mucho pero de igual manera hay que ser muy específicos si se refieren testigos de la investigación estimo de forma muy respetuosa que hay que decir que testigos porque caso contrario la unidad de mías cautelares no sabría si a todos o nada más algunos y lo que hace la unidad es protegerlos a todos y precisamente luego por eso viene el tema de los incumplimientos separación inmediata del domicilio bueno su uso común delitos de violencia familiar sacamos al agresor de este domicilio lo neutralizamos ahorita les hago un comentario más antes de avanzar y finalmente encontramos bueno aquí aquí me detendré las medidas de protección y las medidas cautelares van de la mano algún maestro nos decía y seguramente ustedes también lo han escuchado la medida de protección evoluciona y se llama ahora medida cautelar cuando ya estamos en el proceso por ende en algunas situaciones académicas nos encontramos con el siguiente planteamiento ya es un juicio ya se están debatiendo ya se están desahogando testigos y recuerdo que tengo una víctima en riesgo un tema de violencia familiar que le pido al juez medida cautelar o medida de protección a quien se la pido al tribunal de enjuiciamiento o se la pido al juez de control nuevamente posturas hay en un sentido y en otro sentido este catedrático que nos compartía su conocimiento el maestro camilo nos decía que ya cuando estamos en el proceso ya hablamos de medidas cautelares y entonces ve y pide al juez una medida cautelar porque las medidas de protección fueron antes de judicializar llegaron con la víctima del ministerio público recibe a la víctima y en ese momento el ministerio público protege a la víctima él es autoridad e impone medidas de protección ya cuando judicializa lo único que hacen son evolucionar a medidas cautelares pero pues nuevamente es la doctrina al final del día del derecho de la víctima que nos dice la llama es medida de protección la llama es medida cautelar protege a la víctima neutraliza el riesgo que tienes ese era como un pequeño un pequeño paréntesis y nuevamente ustedes lo saben en la práctica existen distintas posturas y poco a poco se van cerrando los criterios para poderlos llamar de manera específica cómo me conduzco la llamo medida de protección la llamo medida cautelar a quién se la solicito al juez de la causa o al tribunal de enjuiciamiento ya se abrió el debate ya está radicado qué puede hacer el tribunal de enjuiciamiento o bien ya lo tiene la alzada a quién se lo pido ya la alzada la alzada confirma la resolución o revoco modifica y ahora está en el amparo a quién se lo pido independientemente del órgano jurisdiccional que asuma competencia porque esto tampoco se ha definido el tema en el derecho de la víctima es protegerlo y seguramente ustedes tienen un ejemplo para cada caso en un asunto le resolvió el juez de control en otro asunto le resolvió el tribunal de enjuiciamiento en un asunto las llamaron medidas de protección en otro asunto las llamaron medidas cautelares precisamente es la magia que tiene el sistema acusatorio y esta primera época de la cual estamos siendo parte estamos sentando las bases para efecto de mejorar siempre mejorar sin violentar derechos fundamentales ni del imputado ni de la víctima continuando entonces otra medida cautelar la marcada en el número 10 suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye a servidores públicos bueno realmente la 10 y la 11 son como hermanas a diferencia de que la 10 es para servidores públicos y la 11 es para personas con una actividad profesional o laboral determinada por ejemplo un tema de un médico que hay que apartarlo y nuevamente aquí en estas en la 10 y la 11 se debe de ser muy cuidadoso tanto cuando se pide tanto como cuando se resuelve en el entendido de que no se debe de violentar el derecho de una persona a dedicarse a cualquier actividad profesional porque él puede referir que se le están violentando sus derechos se le está discriminando y se le está limitando a que realice una actividad determinada y recuerden que la constitución indica muy claramente que yo me puedo dedicar a lo que yo quiera y entonces él dice este es mi derecho constitucional y tú no me dejas ejercer mi actividad profesional tratándose de un médico que están pidiendo que se separe estás violentando precisamente ese derecho fundamental amén de que es mi derecho de subsistencia yo no sé hacer otra cosa más que ser médico y viene aquí entonces la ponderación de derechos qué puedes hacer y dónde lo puedes hacer y cada cuánto lo puedes hacer de ahí que entonces esto cómo se sabe por el análisis que haga la unidad de medidas cautelares por lo que se debate en la sala de oralidad por los elementos que aporte la defensa tal vez es un médico que se está siguiendo una investigación por una acción que realiza en un centro de salud entonces habría que establecer aquí si le podemos dar el trato de servidor público o bien lo limitamos a que él no puede tener actividad profesional en centros de salud y le decimos que no puede ir a determinados lugares o bien en todo caso que no realice esa actividad aquí también viene un tema en las conductas de carácter culposo sobre todo en los accidentes bueno la conducta la realiza una persona que conduce un vehículo y es su fuente de trabajo es un taxista y se le dice que no debe de trabajar que ya no debe de conducir más es su única fuente de subsistencia de ahí que entonces hay que analizar efectivamente en la ponderación que tengo en riesgo si se justifica que hay un riesgo para la comunidad entonces suspendemos y si no se justifica el riesgo para la comunidad entonces esta no se impondría recuerden ustedes que el numeral 170 del código nacional cuando analiza precisamente el tema de los riesgos para la comunidad nos dice condiciones particulares del sujeto que hay un riesgo fundado suponiendo es una persona que eventualmente tiene un accidente excelente historial una persona que desafortunadamente ese día tuvo un mal día pues obviamente la condición particular sería que es una persona que no se puso en riesgo de manera sistemática caso contrario se evidencia que es alguien que toma que es alguien que consume estupefacientes que es un riesgo entonces por supuesto que no debe de conducir cosas así se analizan desde el enfoque del numeral 170 solo porque iba conduciendo y tuve un accidente te limito y ya no vas a ser taxista no tiene que haber un debate más enriquecedor para tener mayores elementos y ustedes lo tienen tal vez en la carpeta de investigación o tal vez en el informe que dé la unidad de medidas cautelares la colocación de localizadores electrónicos en este caso pues es es una medida ya explorada en el estado de Hidalgo ya en varios asuntos se ha impuesto esta medida cautelar y viene un debate específico donde debe haber tal vez una contratación a una empresa privada explorar con la unidad de medidas cautelares si efectivamente puede ser viable la colocación de estos si el estado lo puede costear o bien si es una empresa privada cuando supervisar como supervisar todo el GPS y demás y también estas de las que anteriormente no se pedían pero hoy en día afortunadamente se ha abierto un panorama precisamente para estos debates y hoy con los medios tecnológicos es muy sencilla resguardo en su propio domicilio y en este caso existe la posibilidad de que la persona no salga de su domicilio o bien en ciertos días y en ciertos horarios no salga que él tenga que estar ahí y aquí me recuerda mucho lo que veíamos en el sistema tradicional en el tema del resguardo cuando algunos imputados perdón ya inculpados en prisión se les permitía que se fueran a su casa y que el otro día regresara me parece algo así como que vas te quedas un rato y el otro día te vienes temprano incluso fuimos muy criticados recordarán ustedes que el estado de Hidalgo tiene una recomendación por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el tema de las cárceles distritales tal vez los abogados que han litigado en estos distritos por ejemplo Zacualtipán o bien Tizayuca que tienen cárcel distrital pues hubo que hacer el movimiento de reos y precisamente uno de los puntos que se abordan en esta recomendación que se hace y que por supuesto fue aceptada por el Poder Judicial del Estado de Hidalgo lo comento porque incluso es un objeto de transparencia no es nada que se debe ocultar al contrario es algo que se comparte se dijo precisamente que eso ya estaba superado porque por ejemplo en una cárcel distrital se decía que incluso los inculpados perdón podían salir y andaban haciendo labores en los jardines comunitarios o andaban pintando calles y a cierta hora los regresaban precisamente a la cárcel distrital o bien en la cárcel distrital les permitían que entraran vendedores ambulantes y había un descontrol precisamente porque las cárceles distritales no tienen la posibilidad de que ellos sean reinsertos en la sociedad entonces el alcaide como así se llama el director de esa área permitía ciertas concesiones que por supuesto en un cerezo no las tienen o no las deben de tener pero va de la mano precisamente que existe la posibilidad de un resguardo domiciliario la última la prisión preventiva y aquí entramos ya a lo que fue señalado el tema de riesgos si yo tengo muchos riesgos si no tengo como neutralizarlos pido la prisión preventiva o bien hay un tema de prisión preventiva oficiosa es la última ratio si el estado mexicano ha sido criticado o no estimo no esta clase no es para esto podemos tener nuestra opinión si es inconvencional o no pero al final del día está en la norma y en algún momento tal vez se fijen criterios para un sentido u otro esto es inconvencional o no la aplicas o no y todos los casos de la corte interamericana en mi concepto han permitido que el estado mexicano tenga prisión preventiva tan es así que los mismos casos resueltos ya por la corte que por supuesto el estado mexicano acata al ser parte de la organización de estados americanos y también se obligó a acatar lo que diga la corte se revisa la medida cautelar no es arbitraria hay debate hay control horizontal no va dirigida a una persona no se crea para un grupo en específico se crea para un grupo de escenarios para ciertas conductas pero no va dirigido para un ente A o un ente B sino para proteger conductas pero bueno ese es otro tema y si insiste en este tema este momento con ustedes no es para ello de ahí que entonces nuevamente volviendo a lo mismo ¿cuál es tu riesgo? ¿cuál es tu medida cautelar? ¿qué quieres neutralizar? ¿cómo la vas a neutralizar? para efecto de que podamos entonces nosotros debatir ello la medida cautelar la solicita fiscal víctima ofendido y se toman en consideración los parámetros el numeral 168 que me disculpo por no haberlo insertado en las diapositivas pero nos vamos a trasladar a la diapositiva donde está riesgo de cautela y está el 168 169 exacto 170 el numeral 168 nos dice en el párrafo primero si traen su código o se pueden imponer de él que señala el arraigo que tenga en el lugar donde deba ser juzgado determinado por el domicilio o residencia habitual asiento de la familia y las facilidades para abandonar el lugar esto más esto más esto y a veces se nos olvida el más esto las facilidades para abandonar el lugar tienen que ser estas o permanecer oculto ahí si te da la opción uno o lo otro y generalmente en el debate a veces cuando debatimos y resolvemos nos olvidamos totalmente de esa y donde encontramos otra y la fracción segunda del numeral 168 el máximo de la pena que pueda llegar a imponerse y la actitud que voluntariamente adopta a veces esa y la actitud se nos olvida es el máximo de la pena y la actitud tiene que ser esta más esta recuerden ustedes que es ahí efectivamente pues une en los en las particularidades que ustedes pueden considerar y bueno ya sabemos el tema de que el máximo de la pena no debe de ser tomado solo porque entonces no es suficiente porque se estaría violentando sí el principio de presunción de inocencia ya hay criterio al respecto es jurisprudencia de hecho prisión preventiva la pena máxima como única razón para justificar su imposición como medida cautelar vulnera el principio de presunción de inocencia en su vertiente de regla de trato procesal violenta el artículo 20 apartado B fracción primera 7 y 8 de la convención americana porque se dice entonces que estás considerando el máximo de la pena entonces ya para que llevas un juicio pero entonces aquí lo que ha permitido la jurisprudencia es analiza el máximo de la pena y otro no lo tomes como solo máximo de la pena y actitud que voluntariamente adopta y eventualmente el arraigo y eventualmente el comportamiento la observancia de otras medidas el riesgo de la víctima riesgo a la investigación esto es si consideralo más estas esto al inicio pues este criterio es muy joven pero recordarán ustedes que al inicio pues era motivo de mucho debate incluso para solicitar medida orden de aprehensión se argumentaba solamente como medida cautelar salud dos puntos uno es prisión preventiva oficiosa y por ende tráelo con medida con orden de aprehensión o bien el máximo de la pena y entonces tráelo con orden de aprehensión de igual manera pues se concedieron algunas y otras tantas que llegaron al recurso bueno llegaron al juicio de amparo fue concedida la protección porque se estimó que no se estaba debatiendo no se estaba justificando bueno no justificando porque no se debate no se estaba justificando de manera suficiente el riesgo de la necesidad de cautela entonces bueno insisto ya esta parte incluso ya por supuesto que fue solventada superada y cuando se pide medida cautelar son muy ricos en el debate de necesidad de cautela y bueno ya ya son criterios ministerios públicos o jueces como resuelvan pero bueno ya no podemos tomar nada más el máximo de la pena tenemos que engasarlo con otros riesgos y ya saben ustedes cuáles son los tres riesgos del 153 en el caso de peligro de la obstaculización lo previsto en numeral 169 de igual manera aquí estimé la palabra que me parece muy interesante es la de estimar como probable que es probable que suceda y el estándar en esta investigación complementaria ya es bajo es mínimo pero si tiene que ser suficientemente razonado hablar de probabilidades evidenciadas como para dictar la autovinculación a proceso en el numeral 170 vemos el tema del riesgo de la víctima y bueno finalmente como colofón a esto saben ustedes que la prisión preventiva no puede ser combinada no la podemos combinar con otras salvo que sean medidas de carácter real entiéndase el embargo y la inmovilización de cuentas ahora regresamos si me apoyas por favor Ili a las medidas la lista el numeral 155 en el numeral gracias en el numeral 155 ahí artículo 155 fracción tercera el embargo de bienes el embargo de bienes es una medida cautelar real y es real junto con la cuarta la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero no se establece en el código nacional que tengo que analizar expresamente para efecto de solicitarla para efecto de oponerme o bien para efecto de concederla embargo de bienes e inmovilización de cuentas se establece entonces que podríamos tomar el símil en el caso de las providencias precautorias lo previsto en el numeral 138 y cuál es la posibilidad legal precisamente la interpretación sistemática el numeral 138 nos habla de providencias precautorias para la restitución de los derechos de la víctima por ende hace rato yo les comentaba la medida real va sobre la cosa para proteger la reparación del daño y por ende podemos tomar lo previsto en el artículo 138 cuando nos habla para garantizar la reparación del daño la víctima ofendido o ministerio público podrán solicitar las siguientes providencias precautorias y nos habla entonces del embargo de bienes inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero aquí que le tengo que evidenciar al juez en estas dos en estas dos medidas cautelares reales en la tercera y en la cuarta datos de prueba que se desprenda posible reparación del daño y probabilidad de que el imputado es responsable de hacerlo las dos posible reparación del daño y probabilidad de que el imputado sea responsable en la doctrina se dice que esta parte es muy delicada salud porque suponiendo que estamos en la duplicidad del término en el plazo constitucional o en la duplicidad ya el juzgador se va a adelantar a analizar la probabilidad de que el imputado sea responsable de repararlo cuando todavía no vincula a proceso cuando apenas se está analizando si el estándar es suficiente es razonable para efecto de considerar formalizar la investigación aquí en el tema de providencias precautorias que no me toca abordar seguramente alguien lo va a abordar con ustedes o ya lo abordó pero en esta parte que va engarzado con el tema de mías cautelares es posible reparación del daño quien tienes aquí es una eventual víctima o es una víctima en el tema de que si es víctima o no es víctima bueno este no no es tema acá pero lo vamos a llamar víctima por respeto la víctima tiene derecho a una reparación del daño a cuanto asciende a la reparación del daño que tengo que cubrir cuáles son los puntos o los objetivos pero bueno posible reparación del daño y la probabilidad de que el imputado es responsable de repararlo ministerio público entonces la labor para pedir embargo de bienes e inmovilización partes del básico punto de posible reparación del daño para la víctima y probabilidad de que el imputado es responsable de repararlo se pone sobre la mesa a debate porque naturalmente la defensa va a debatir que ella no es víctima que esa reparación no está cuantificada que no está evidenciada y menos aún que el imputado es responsable de repararlo porque si yo digo que es responsable de repararlo estoy dando por hecho que voy a dictar una vinculación a proceso también el juzgador debe de ser muy claro en los argumentos que utiliza para precisamente no violentar los formalismos bueno las formalidades aquí no es formalismo aquí es una formalidad continuando entonces con ello porque es muy importante analizar estos dos puntos la posible reparación de la víctima así como la probabilidad de que el imputado lo comete porque si el imputado se va desaparece lo declaramos sustraído esta reparación del daño se la damos a la víctima por ende es importante ver si ella es víctima y a cuánto tiene derecho porque esta el embargo y en todo caso bueno el embargo porque la inmunización de cuentas difícilmente el embargo va directo a la víctima a diferencia de la garantía económica que va al fondo aquí el embargo va para ella entonces por ende se requiere un estudio más completo mejor armonizado para dar certeza sobre todo cuando podemos tener muchas víctimas y entonces alguien no ha comparecido y hay que estar seguros de que no van a venir más y seguramente ustedes han tenido muchas investigaciones donde a esta persona la llamaron víctima y después de la investigación en la investigación complementaria se aclara que ella no es la víctima que la víctima es esta y en la acusación se realiza la corrección o bien es un saneamiento tan importante que se realiza en etapa intermedia en la fase oral o bien se hace un saneamiento incluso en la audiencia de debate de ahí que esta parte es sumamente delicada y se tiene una gran responsabilidad de cualquiera de los operadores ¿quién es víctima? por el beneficio que va a obtener ni siquiera es porque la persona se va a ir o no se va a ir sino si se va ¿qué hago con estos 500 mil pesos que están embargados? ¿qué hago con este terreno que se embargó con esta propiedad? ¿a quién se la doy? y sobre todo ¿por qué es tan importante que seamos muy cuidadosos? en el tema del embargo de bienes el Código Nacional nos dice cómo hacerlo y él nos dice se hará de conformidad con lo establecido en el Código Federal de Procedimientos Civiles y entonces aquí viene la magia de engarzar materias porque en materia penal estamos acostumbrados a ciertos escenarios conocidos ya dominados y demás pero ¿qué sucede? cuando tenemos que ir a otra materia y en ocasiones el derecho es armónico pero en otras tantas lo que en materia penal es de una forma en materia civil es de otra forma y aquí es Código Federal de Procedimientos Civiles ni siquiera la legislación de la entidad sino porque es el Código Nacional aplicamos Código Federal de Procedimientos Civiles entonces en esta parte en estas dos medidas reales embargo e inmovilización de cuentas la inmovilización de cuentas es un poco más sencilla porque bastaría solicitar cierta información ahora bien ¿por qué estas dos medidas también se piden poco? y esto bueno también hay foros en ese sentido les comparto lo que yo escuchaba porque se requiere por ejemplo de inmovilización de cuentas de solicitar cierta información a la Comisión Nacional Bancaria de Valores y entonces saben que al ser secreto bancario tiene que ir con el juez de control tiene que haber una autorización tiene que haber una gestión tienen que solicitarlo y a veces pasa un mes dos meses tres meses si se llega con esa información a la audiencia inicial eventualmente si la consideran se puede tomar pero que de un momento a otro consideren necesaria la inmovilización de cuentas no sería viable por el tiempo y sobre todo porque en ocasiones la Comisión tarda un poco la información y si estamos en pandemia bueno afortunadamente ya estamos en semáforo verde pero pues separaron muchas actividades administrativas pero bueno embargo de bienes inmovilización son reales y tienen un trato particularidad particular y especial en el Código Nacional de Procedimientos Penales así las cosas llegamos a la fracción catorce de este artículo ciento cincuenta y cinco donde llegamos a la prisión preventiva oficiosa y el artículo diecinueve constitucional en el numeral en el párrafo segundo claramente nos indica pues cuando vamos a estar ante ello el juez perdonen ya me salí no se los puse porque pues ustedes todos los días lo ven entonces pues ya se lo sabe yo lo siempre lo tengo a la mano porque la verdad me llevo a confundir el artículo diecinueve constitucional en su párrafo segundo ya una vez que agotamos el tema de los riesgos ya saben ustedes que ese párrafo inicia con los riesgos procesales los riesgos cautelares que tengo que neutralizar y luego viene bueno viene el constituyente y nos dice prisión preventiva oficiosa y nos enlista y cuando en que supuestos y también en esta parte en la parte final también ya hay criterio respecto de ello esto es lo lo que yo les decía lo rico de este sistema que lo que hoy es mañana ya no es entonces pues no podemos quedarnos con una idea no podemos quedarnos anquilosados tenemos que evolucionar y tal vez ustedes el día de hoy obtuvieron una resolución o vieron un criterio o algún compañero les comentó leyeron en algún lugar y ya les cambia la idea que tenían en la mañana es lo maravilloso de este sistema y de los estudios que se han hecho y de aquellas personas que son propositivas los que consideran que algo debe de ser de manera diferente gracias a esos criterios se van se va haciendo camino pero bueno independientemente de eso sabemos perfectamente que bueno esto fue más que nada un tema de carácter federal en el tema de hidrocarburos en el tema de desaparición forzada en el tema de armas de fuego y explosivos donde se dijo que mientras no hubiera reforma a estas leyes mientras no hubiese de manera clara que conducta merece la prisión preventiva oficiosa no se pudiesen aplicar estos últimos supuestos del artículo 19 en el párrafo segundo porque se estaría violentando la seguridad jurídica esto es a una persona para imponerle la prisión preventiva oficiosa se le tiene que decir que es violencia sexual que es homicidio del oso que es feminicidio que es violación y que no se puede ser tan ambiguo como decirle los delitos en materia de porque refieren que a ser enunciativa no era limitativa trastoca derechos fundamentales sabemos también que hay otros criterios que tampoco es motivo de debate acá otros criterios donde refirió un estudio muy interesante la resolución es muy rica también en estos argumentos en el tema de la tentativa la tentativa de un feminicidio me parece que fue aquella aquel criterio bueno lo dejaré en tentativa de homicidio que se dijo que como era una tentativa no cabe la prisión preventiva oficiosa aunque fue un homicidio doloso se dijo entonces que hay que justificar y bueno finalmente esos son diversos criterios que existen que dijo la doctrina en una parte bueno sencillamente el consumado o el tentado pues es el grado de ejecución pero también dijeron otros que precisamente lo que quiere cautelar el riesgo que quiere neutralizar es ese grado de consumación y si no se cumple el cometido no tienes nada que neutralizar justifica la prisión pero bueno todo esto pues son nuevos criterios que seguramente ustedes ya abordaron o escucharon en sala de oraridad o algunos jueces ya resolvieron en ese sentido prisión preventiva oficiosa nuevamente en esta parte la constitución la permite aquí nada más para reforzar el tema la convención americana también la permite permite que el estado mexicano la tenga siempre y cuando sea revisable y nosotros sabemos que se puede revisar sabemos que no se vulnera principio de presunción de inocencia sabemos perfectamente que debemos de ser cuidadosos de fundar y motivar al momento de imponerla se sabe que no es una pena anticipada y todo ello va dando certeza y va garantizando efectivamente que no haya arbitrariedades que no se vulnere el principio de presunción de inocencia por ende el estado mexicano lo ha tolerado aplicando todos estos casos que pues bueno en este caso en particular no en este caso perdón en este supuesto en particular no invocaré al no ser el objeto de la plática así llegamos a la medida cautelar la número 14 continuando entonces el tema que viene ahora ahora sí ya es la diapositiva de puntos esenciales para argumentar en la imposición de medida cautelar como es un poquito más pues no complejo pero me gustaría que nos detengamos un poquito en algunos puntos como el numeral 168, 169, 170 ya más o menos adelanté algo pero para efecto de que podamos refrescarnos un poco voy a instruir ahora unos minutos si gustan salir y damos el tiempo me dijeron 10 minutos regresamos sirve que ustedes se despejan un poco muchas gracias continuando con el tema vamos a analizar ahora ya he dejado ver algunos escenarios en los puntos necesarios que se estiman pertinentes para argumentar una medida cautelar se habla en el primer punto como inciso A solicitar al juez de control se imponga medida cautelar aquí se sugiere por supuesto que se haga bajo un orden indicándole al ministro perdón indicándole al juez qué medida o medidas se requieren qué modalidad específica por ejemplo si se pide una presentación periódica cada cuánto y de igual manera es importante señalar tal vez el fundamento el fundamento habla nada más de un argumento claro para efecto de poder solicitarla si ustedes le dicen al juez prisión perdón presentación periódica se sabe naturalmente que es el numeral 155 la fracción primera donde también es importante que quede claro desde aquí desde que se anuncia qué riesgo procesal quiero neutralizar el previsto en el numeral 168 que es el tema de sustracción del imputado 169 nada más lo ubico permítanme peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación o bien el numeral 170 que habla de los riesgos de la víctima ofendido testigos o la comunidad desde aquí es necesito esto con fundamento en esto también aquí es cuestión de estilo soy muy respetuosa de ello algunas personas si utilizan el fundamento desde su petición otras personas van directas incluso pues algunos operadores no lo piden o cuando están empezando a decir todos los artículos los detienen y les indican que no es necesario porque conocen el derecho entonces son cuestiones de estilo si se dice o no se dice este es un formalismo procedimental no pasa nada primero entonces solicito al juez qué medida qué modalidad eventualmente qué fundamento ya es como cuestión de estilo como ustedes quieren argumentar en el punto B en la siguiente en el punto B especificar claramente el riesgo de cautela específico en el caso por ejemplo que existe riesgo de que se extraiga de la acción de la justicia solicito presentación periódica de manera semanal con fundamento en el artículo ciento cincuenta y cinco fracción primera ciento sesenta y ocho fracción primera atendiendo a que hay un riesgo entonces aquí es especificar exactamente qué riesgo tienes recuerden ustedes que hay muchas posibilidades hay una gama impresionante entonces de esa gama de posibilidades hay que elegir alguna o algunas las que en este caso sean las que se deben de actualizar siguiente aportar datos de prueba en los cuales se soporta el riesgo de cautela tanto en lo fáctico como en lo probatorio es decir de que antecedente o registro se desprende así como la parte de su contenido que es útil de la carpeta ustedes toman lo que es necesario para solicitar medida cautelar o bien en su caso que se cuente con la evaluación de riesgos de la unidad de medidas cautelares que ya les hablo de un riesgo de que es necesario de arraigos y demás y ustedes aquí lo pueden argumentar esto lo hacen súper rápido de ustedes yo lo estoy desmenuzando pero bueno ustedes en un minuto agotan todo esto riesgo de cautela y qué datos tengo el punto fáctico y el punto probatorio cómo lo engarzo cómo tengo este riesgo por qué quiero esta cautelar este es el riesgo y con esto te evidencio que lo necesito en el punto de se realiza un ejercicio argumentativo breve y claro en el cual queda establecido con claridad cada uno de los elementos del riesgo de cautela que han quedado demostrado con estos datos de prueba ya te dije qué riesgo ya te dije perdón ya te dije qué medida ya te dije qué riesgo ya te dije qué dato y ahora argumento por qué la medida cautelar la necesito para neutralizar esto se sugiere que sea de una manera breve y nuevamente esta parte es un formalismo procedimental si tomamos en consideración que depende de cada quien en ocasiones somos muy reiterativos damos muchas vueltas a una misma idea la explicamos tres veces de manera distinta y se nos entiende de manera diferente tres veces son estilos la idea es que se realice de una manera breve y clara para efecto de quedar establecidos que estos datos son suficientes para neutralizar esto y me das esto en el punto se reitera la solicitud al final de su señor y entonces por todo esto te pido esto pero nuevamente son estilos en esta solicitud el fiscal no tiene que hacerse cargo explícitamente de argumentar en base al principio de excepcionalidad instrumentalidad y proporcionalidad sin embargo en el fondo deben de ser observados lo que hace un momento yo les comentaba no tiene que decir no tiene la obligación de decir la excepcionalidad por esto la instrumentalidad por esto la proporcionalidad por esto si lo dice en su discurso argumentativo está bien pero si no lo dice también está bien porque realmente cuando yo le pido al juez prisión preventiva justificada porque estos son mis riesgos estos son mis datos entonces dámela ahí ya estoy diciendo por qué no son necesarias las otras 14 perdón las otras 13 porque me tengo que ir a la última porque es la necesaria para proteger a la víctima garantizar la investigación o que el imputado no se sustraiga resulta evidente que entre más riesgos procesales o estos más elevados sean pues las medidas van siendo más lesivas empezamos de la menos ofensiva de la menos lesiva corrijo lesiva no ofensiva de la menos que es la firma hasta la prisión preventiva de ahí que entonces naturalmente si tengo muchos riesgos pues se van elevando o bien no nada más es una es una combinación de varias en el tema de la prisión preventiva oficiosa viene una parte que de igual manera es importante analizar en lo que hace a las reglas de excepción esto de igual manera pues ya lo abordábamos está previsto en el artículo 19 constitucional en el párrafo segundo se habla que es una medida de carácter personal tiene que solamente se ha evidenciado hablando de la de la prisión el riesgo de cautela es una excepción como ya se las marqué se ha dicho que es inconvencional de esto de igual forma pues está ya superado el artículo 19 constitucional que hace un momento pensé que no lo había yo insertado pero si está el juez ordenará nos vamos a regresar un poco el juez ordenará prisión nos vamos a regresar en la lectura el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de y aquí viene la gran lista que cada día esta lista es más grande atendiendo a múltiples reformas que tenemos se habla de casos de abuso de violencia sexual contra menores delincuencia organizada homicidio doloso digo por hablar de estos enunciativos que vienen aquí no nos podemos salir de estos es la medida más lesiva y por tanto la última ratio lo que ya avanzábamos es la última pero es como es la invasiva es la que tiene que justificarse la prisión preventiva quiere decir en principio que se desconfía de la persona en concreto que no va a regresar o que de estar afuera dañará la víctima dañará la investigación se trata de evitar riesgos entonces lo que se propone es que esté en prisión el tiempo cubre el proceso y se habla precisamente de una excepción a la libertad de la persona te privo de la libertad para efecto de garantizar que te vas a quedar pero bueno estos fines en la prisión preventiva oficiosa ya fueron analizados por el constituyente y trae como consecuencia entonces que sencillamente el juez de control los tome tal cual se dé el debate en la sala de realidad la resolución que establezca bueno este ya es un tema ya propio de la resolución del juzgador por lo menos debe de contener y que esto lo marca el código nacional de procedimientos penales la imposición de medida cautelar justificación cuál impongo cómo lo justifico los lineamientos para aplicar la medida y la vigencia de la medida esto prácticamente lo hace pues el juez realmente aquí debe haber una correcta fundamentación y motivación ellos si tomamos en consideración que al ser un acto de molestia tiene que ir debidamente sustentado con los riesgos que ello conlleva se tiene que establecer claramente quién va a cumplir la medida cautelar dónde la va a cumplir cuándo la tiene que cumplir quién vigilará a quién no se puede acercar qué lugares no puede acudir qué días no puede salir qué días tiene que salir todos los lineamientos si alguna medida cautelar es ambigua trae como consecuencia que materialmente no puede ejecutarse y finalmente la vigencia de igual manera lo que yo les adelantaba se sugiere que sea el tiempo que dura el proceso en algunas ocasiones yo he escuchado que lo solicitan por la temporalidad de un año el tema de solicitarla por un año es que si el proceso se alargó un poco más de 12 meses y estamos en el mes 15 y estamos protegiendo a la víctima y ya no hay medida cautelar pocas veces alguien presta atención en el tema del año generalmente incluso ellos siguen cumpliendo siguen sin acercarse sobre todo en temas de violencia de género porque la unidad de mías cautelares está muy pendiente sobre todo tratándose de este tipo de vigencias pregunta al juzgador qué ha sucedido en el proceso infórmame el estado procesal para saber si subsiste la verificación o sigo cuidando a este cautelado antes de esta parte me gustaría que analicemos un poco lo previsto en el código nacional de procedimientos penales de manera general estas son las medidas cautelares dar algunos puntos del código nacional en el capítulo cuarto temas que ya abordé aquí pero con la finalidad de retomar el numeral 155 es muy vasto en el tipo de medidas cautelares que podemos solicitar el numeral 156 es de los más utilizados esto es vamos a enfocarnos en el código nacional para que quede claro qué es lo que más se va a utilizar del código ustedes ya están familiarizados con él pero como el día sábado vamos a hacer algunos ejercicios nada más para efecto de que ahora ya lo que ya vimos desde la doctrina nos demos cuenta que presenta un eco en la parte adjetiva en el numeral 156 la proporcionalidad que ya hablábamos hace un momento en el artículo 157 nos vamos a encontrar en el tema de la medida cautelar es resuelta en audiencia con presencia de las partes se pueden combinar las medidas cautelares a excepción de la prisión y la prisión se puede combinar con embargo precautorio o inmovilización de cuentas muy importante el juez no puede aplicar medidas más graves que las que le soliciten y las previstas en el código y cuando el juez aplique una diferente porque lo puede hacer se debe de tomar en cuenta el objeto y la finalidad no te aplico la presentación cada mes pero sí cada 15 días habría que ver si no resulta más grave o más lesiva entonces el juzgador se tiene que hacer cargo de por qué hay esa modalidad en el punto en el siguiente numeral el numeral 158 pues prácticamente nos habla de en qué momento debatir medida cautelar y aquí es donde a mí me permite interpretar que no obstante que cerremos nuestra audiencia inicial tal vez después se pueda discutir la necesidad de imponer medida cautelar por esta la redacción del numeral 158 en la parte final porque dice vinculado a proceso después se vinculará a lo relativo lo que hacemos es hacerlo en una audiencia inicial pero vi una audiencia federal donde lo hicieron después y me pareció muy interesante el razonamiento que realiza el juez para efecto de respetar sobre todo no sé si haya derecho de autor en una resolución de un juzgador pero para honor a quien honor merece el próximo sábado traeré esta partecita de la audiencia para que ustedes la vean el numeral 159 que va a contener en el tema de la resolución es apelable eso lo saben ustedes la determinación en un sentido o en otro se apela revisión de medida cautelar cuando se cambien las condiciones objetivas que motivaron la imposición porque es clave este artículo porque esto es muy común que se nos solicite revocación sustitución o modificación se cita se abre debate y se analiza que se analiza lo que ya dijo el juez los riesgos procesales que fueron analizados con datos de prueba y que el juez ya dijo los hay como el juez ya evolucionó esta parte ya no me voy a regresar a debatir si hay riesgos o no porque la revisión es existen estos riesgos pero ahora este ya no y este tampoco solo me queda este entonces las condiciones cambiaron eso es lo que hay que debatir no mejorar argumentos seguramente ustedes han encontrado en la práctica que lo que a veces llega a ser el operador contrario al ministerio público en audiencia es que trata de debatir lo que se dijo en audiencia inicial mejorar argumento y el juez tampoco puede mejorar no puede cambiar lo que dijo sino partir de los riesgos procesales entonces es condiciones objetivas que a qué conclusión llegó el juez sin que sea una revisión de lo que dijo para hacerlo mejor sino esto ya no existe ahora solo queda esto debe haber un cambio la audiencia si las cosas se puede desechar de plano o bien la abrimos en 48 horas se pueden invocar datos o medios de prueba para imponer confirmar modificar o revocar para el debate de medidas cautelares se puede desahogar prueba y hay la posibilidad la evaluación la realiza la unidad de medidas cautelares en la aplicación de la prisión preventiva bueno se ordena en lo que marca el código nacional no podrá acceder el tiempo máximo de la pena no más de dos años salvo derecho de defensa hay excepciones a la prisión preventiva y en este caso clarísimas también y esto también se ve muchísimo en la práctica que una persona sea mayor de 70 años o afectada de una enfermedad grave o terminal el órgano jurisdiccional podrá ordenar que la prisión preventiva se ejecute en el domicilio de la persona imputada o en su caso centro médico geriátrico de igual manera para mujeres embarazadas o madres durante la lactancia y no se gozará de ese beneficio cuando exista riesgo de sustracción esta excepción del numeral 166 la vivimos con la pandemia con el tema de COVID muchísimas revisiones y se llegaba a la audiencia y esto ya nada más lo cuento como anécdota porque propiamente ya no lo están solicitando se pedía y se decía que el imputado pues estaba en una situación de riesgo porque era diabético porque era hipertenso porque todas las enfermedades las tenía él tenía todos los riesgos para ser una persona que en caso de ser infectada con COVID podría morir entonces ellos argumentaban precisamente esto que la persona estaba en una situación de vulnerabilidad en la experiencia que se tuvo se negó este cambio o este beneficio y esto fue soportado por en este caso por la autoridad federal atendiendo a que en el centro de reinserción social afortunadamente se cuenta con todo lo necesario para garantizar el derecho a la salud de ahí que entonces los casos son muy claros cuando te puedes ir a tu casa en prisión preventiva oficiosa los escenarios son estos pero si se le justifica al juez que hay una posibilidad de sustracción de la acción de la justicia o que si él sale es presumible que siga un riesgo social entonces naturalmente no debe de tener ese beneficio pero nuevamente pues se argumenta en las causas de procedencia número 167 nos dice en qué escenario cuándo también esto viene en la constitución realmente es muy descriptivo no tiene caso que nos detengamos en algo que ustedes ven todos los días y por el tema de que sería leerlo y pasarnos aquí media hora más peligro de sustracción del imputado número 168 ya lo analizamos 169 170 las partes pueden invocar datos u ofrecer medios de prueba ¿para qué? para la imposición para la revisión sustitución modificación o cese de la prisión preventiva de igual manera se admiten y se desahogan y únicamente es muy importante que siempre siempre se tenga presente que los medios de convicción alegados son sólo para la medida cautelar no para el proceso no para solicitar algo diferente únicamente ahí presentación de garantía ya lo veíamos hace un momento tipo de garantía económica depósito fianza hipoteca prenda fideicomiso o cualquier otra por eso se decía también que la garantía económica es de carácter personal en el incumplimiento de igual manera esta es una puerta maravillosa para emisiones de orden de aprehensión para imponer arrestos también cuando se cancela las garantías cuando se revoca cuando se dicta sobreseguimiento cuando se someta a ejecución de la pena quien supervisa medidas cautelares la unidad de medidas cautelares eventualmente veía hace poco donde un juez instruyó que la persona se presentara ante el juzgado igual me pareció muy interesante el criterio que virtió el juzgador en esta tesitura la medida cautelar también se puede suspender cuando se suspende efectivamente cuando estamos ante una salida alterna se suspende si el proceso sigue continúa la continuación de la medida cautelar en caso de una sentencia condenatoria esta la ven muchos ustedes cuando llegan a juicio oral que en muchas ocasiones se le pide al tribunal de enjuiciamiento revisión de medida cautelar porque la persona les doy el ejemplo a ver si me equivoco discúlpenme es un ya es un fallo es un fallo es una condena es un delito de fraude y estamos hablando de una punibilidad aproximada tal vez de 10 años y entonces la persona tiene otros procesos de carácter doloso y en ese momento le piden al tribunal de enjuiciamiento revisión porque como ahora ya está sentenciado ahora sí se va a ir antes tenía una presentación periódica pero ahora ya escuchando el fallo pues ya no va a regresar a la individualización y menos a la lectura esa es una posibilidad se ha expuesto y también se ha resuelto que no que subsiste la medida cautelar no obstante que hay una sentencia condenatoria y que esta sea recurrida y eventualmente si no hay riesgo de fuga subsiste medida cautelar pero igual es debate hasta aquí es el tema que vamos a abordar de medidas cautelares el próximo día sábado vamos a hacer algunos ejercicios muy cortos muy breves quien guste tener intervención y si no hay ningún voluntario pues sería al azar realmente es en base a la carpeta que nos dieron la vamos a leer todos en la posibilidad yo lo entiendo que ustedes tienen mucho trabajo y muchas actividades entonces si alguien no puede leer la carpeta porque no tenga tiempo hacemos los ejercicios con ejemplos que nos inventemos con ejemplos de alguna película el día sábado les traeré algunas audiencias que me han parecido muy interesantes utilizadas en la doctrina ninguna audiencia de del estado de Hidalgo hablándose de tema de control o de tribunal de enjuiciamiento de otras entidades federativas de otras en este caso jueces federales donde han hecho razonamientos muy interesantes para que veamos incluso cómo es muy práctico el debate tanto para pedir como para imponer como para revisar entonces criterios que también se han escuchado les compartiré también estos algunos de los casos que también me parecen muy interesantes de la corte interamericana de manera específica en los párrafos que nos interesan para que ustedes los tengan a la mano tratándose de prisión preventiva oficiosa o bien prisión preventiva justificada y de igual manera los ejercicios serán muy cortos más que nada como ideas muy concretas y esto lo haríamos el día sábado a las 9 de la mañana el día de hoy he concluido con ustedes les agradezco mucho les pregunto si alguien tiene alguna inquietud caso contrario nos retiraríamos y nos veríamos el día sábado me parece que no les agradezco mucho su tiempo que tengan una excelente noche cuídense mucho gracias